¡Un clásico! ¡Para que canten ustedes! ¡No te asco! ¡Un clásico! ¡Porque puedo! ¡Segredo! Y pensar que te adorbo a ti hasta que te Y en tu edad no como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el cuento de tu boca yo te vi Amor de mis amores y la mía Que me hiciste que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te romper nunca más Amor de mis amores y dejaste de quedarte No hay miedo que la gente de esto no se va a entrar Que gano con decir que un gran amor Que mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí Que nadie sepa Mi sufrir Que manía de rogarle a la gente, ¿no? Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir Yo quisiera olvidarte Y me es imposible Mi bien, mi bien Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Todo rogando ¿Hasta cuándo vamos a rogar? ¿Eh? Tan importante Si es la otra persona, ¿sí? Se manda a la vacana Y la perdonamos así como si nada Pero no Yo sí lo tendría acá enfrente No a mi marido No a la pensar mal, ¿eh? No, no Bueno, si lo descubro No sé si estaría con él todavía No sé Si me descubre a mi ojo No No sé Pero bueno, no importa Yo tuve una experiencia anterior Nadie se había enterado Lo que tiene lindo del escenario Es que uno puede decir cualquier pavada Inventa Así que ustedes no van a creer Todo lo que yo digo Estoy hablando en broma, ¿no? Es un acting Me da el detrás Bueno Yo si lo tuviese aquí enfrente En este mismo instante Le diría algo un poco más Pesado Nada de insultos, ¿no? Porque Ya está todos los días Para nosotros esas palabras son como comunes ya Ya perdieron tan Perdieron peso Porque ya te las dicen y como Hola, ¿qué haces? ¿No? Es lo mismo Pero, por ejemplo Si uno se enoja Y pone una voz un poco más potente Capaz que esas palabras Suenan más fuertes Y si lo diría a usted, por ejemplo Mire, a su marido Su marido se manda a la macana ¿No? Y entonces le viene a pedir perdón Pero no era la primera vez Entonces ella sabe que ese perdón es medio mentiroso Que está cruzando los dedos atrás Entonces usted lo agarra en el medio del pueblo y le dice Rata inmunda Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida A defesión manecho Infrahumano Espectro del infierno Maldita sabandija ¿Cuánto daño me has hecho? Rata de dos patas Estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda Se queda muy chiquito Oh, me haces por piedad Yo te lo pido Odio a veces en heridas Mi clemencia Odio, quiero más que indiferencias Porque el rencor Quiere menos que mi vida Oh, me haces por piedad Yo te lo pido Odio a veces en heridas Mi clemencia Odio, quiero más que indiferencias Porque el rencor Quiere menos que mi vida Si tú me odias Quedaré yo convencida Que mi amas de sabor Con insistencia De lo que es presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido ahí De lo que es presente De cerca de un perro De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia ¿Cómo? Y si te solche Lo que es presente Lo que dis ki Lo que está Gracias 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 Gracias.